En este video explicaré cómo desarrollar un gráfico que permita multiplicar dos valores, es decir, utilizando una medida rápida. Tenemos unos lugares de servicio, recordemos que este corresponde con una empresa de vigilancia ficticia, de hecho los invito a ver la lista de videos, el enlace aparecerá en la descripción o al final de este video, donde explicó todo un proyecto sobre el análisis de unos datos con tablas relacionadas, es decir, en modo base de datos relacional, inclusive explicando cómo relacionar los datos. Bien, entonces ahora tenemos los lugares de servicios con el valor por hora que se cobra en cada uno de esos lugares y tenemos unos servicios prestados con un total de horas prestadas. Por lo tanto nos interesa calcular el valor por hora por el total horas prestadas para obtener un monto cobrado a cada una de las empresas a las que se les prestó el servicio de vigilancia o a cada uno de los lugares de servicio. Por lo tanto nos vamos a nuestro informe y vamos a insertar un gráfico de columnas, en este caso columnas agrupadas. Voy a ampliar un poco y es muy importante tener presente que debo fijarme cuál es la tabla que tiene una cardinalidad de uno. Obsérvenlo acá, esta es la tabla que tiene la cardinalidad de uno y servicios prestados tiene la cardinalidad de muchos o varios. Por lo tanto, desde esa tabla de cardinalidad uno es que voy a tomar primeramente el valor a ser utilizado en la sección de valores. Además voy a utilizar el campo cliente también de esa tabla de cardinalidad uno. No obstante me interesa hacer una multiplicación por el total de horas. Dado eso, voy a tomar entonces en la sección de valores el valor hora. Nótese, no voy a arrastrar este valor de total hora sino que acá en valores, valor hora, voy a dar clic en la pestaña desplegable o en la lista desplegable y voy a dar luego clic en nueva medida rápida. Después de ello, voy a dar clic en cálculo y me voy a dirigir a la sección o a la opción que dice multiplicación. En multiplicación voy a dar clic luego en la sección de valor por el que se multiplicará. Nótese que ya me muestra un valor base en el que dice suma de valor hora. Ese suma de valor hora corresponde con ese valor hora que ya habíamos incluido. Ahora, ¿por cuál valor lo multiplicaré? Me dirijo a servicios prestados, tomo el campo total horas y lo ubico en valor por el que se multiplicará. Después de eso entonces lo que hará el Power BI es multiplicarme estos dos valores. Voy a dar clic en aceptar, él se demorará un momento y nótese que me muestra dos valores. El valor hora y el valor hora por total horas. Puedo entonces eliminar el valor hora y acá tengo entonces mis totales. Ya después puedo proceder a organizar las etiquetas de datos. Incluso a ponerle formato de unidades en miles para que los pueda visualizar un poco mejor, cambiar el color, si gusto y demás. Ya he comprobado esta multiplicación en la tabla de datos para verificar que efectivamente tenga un valor adecuado, que sea el que corresponde. Y repito, es muy importante que los campos principales para el gráfico sean tomados de la tabla que tiene cardinalidad 1. Nótese que finalmente no he tomado ningún campo de la tabla de cardinalidad varios. Sin embargo, con media rápida he hecho el cálculo correspondiente. De hecho, si revisamos entonces nuestra tabla de datos relacional, nótese de nuevo que tengo cardinalidad 1, cardinalidad varios. Bueno, les agradezco mucho su atención. Además, recordar que esta media rápida ya va a aparecer en mi tabla como un nuevo campo a ser utilizado. No es un campo literalmente, pero sí es una media que puedo utilizar en diferentes gráficos, incluso si gusto. Les invito a suscribirse, a seguir la lista de videos. Les agradezco su atención.